Música Gracias, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de EBTV Quiero decirles que hoy, si eres tan amable María Fernanda Les voy a conversar hoy con el profesor, con el doctor Eliseo Justiniani de Justi Language ¿Por qué siempre digo que es el doctor? Porque más allá de un profesor, de un docente, de un pedagogo del idioma Es doctor en lingüística y es por eso que usted va a tener la garantía con Justi Language De que va a aprender inglés y usted va a eliminar todos esos límites que tiene Porque cuando usted dice, bueno yo vivo en Miami, yo aquí vivo, yo me defiendo con el idioma No, usted no vive, usted sobrevive, pero usted quiere vivir plenamente Y ampliar todas las posibilidades de tener un mejor empleo en el mercado americano No solamente en el mercado hispano, si está bien, es un mercado importante Pero si usted amplía sus conocimientos del inglés, si usted comienza a hablar inglés Y hablar inglés solamente se aprende hablando Y esto nos lo va a decir más adelante el profesor, el doctor Eliseo Justiniani Con que vamos a conversar para que usted sepa que aprender a hablar inglés no tiene una edad Ay no, que el oro viejo no aprende a hablar, mentira, si, usted va a poder hablar inglés Y lo va a hacer a través de ese número que aparece en pantalla, el 305-553-5222 Bien mis queridos amigos, ha llegado el momento Eso Ha llegado el momento de hacer contacto con nuestros compañeros en Venezuela Ahí están, veo a Derlis, a Madeline, a Ruth, a Ramón, a Fabiola y a Jesús Albino Que nos cuentan cómo amanece Venezuela Iniciamos nuestro recorrido como siempre en Caracas, en la capital del país Y vamos a conversar con Derlis Marchand Pérez Derlis, buenos días, adelante Hola, buenos días, tras el anuncio de Jorge Rodríguez de incorporar a Alex Sack En la delegación de Nicolás Maduro en México La plataforma unitaria reiteró que se mantendrá en el proceso que dirige Noruega Exigieron el cumplimiento de las normas de reservas para no tratar temas públicamente Y desestimaron que sea posible la exigencia de la delegación de Nicolás Maduro Más temprano, Juan Guaidó ofreció una conferencia de prensa En la que también dio a conocer sus expectativas frente a la segunda ronda de negociaciones Él calificaba el proceso como una cauta esperanza Y aseguraba que la oposición estaba clara sobre el escenario al que se enfrentaban en México Y con quienes estaban negociando También informó que próximamente Noruega anunciaría la lista de países amigos Que se incorporarían al proceso Y se refirió a la mesa técnica social Aunque no adelantó los nombres de los delegados de la plataforma unitaria Destacó el trabajo realizado por Miguel Pizarro, Manuela Bolívar y el doctor Julio Castro En la realización de acciones para disminuir los efectos de la crisis humanitaria No quiero despedir al contacto sin antes informar que la organización no gubernamental Prepara Familia Dio a conocer en la noche de este martes el deceso de un niño de 13 años Del Hospital Infantil JM de los Ríos de Caracas Destacamos que los familiares de estas personas Han realizado múltiples protestas en los últimos días Para exigir la incorporación a la mesa de diálogo Del tema de los trasplantes de órganos Continúen con más en el estudio Gracias, gracias a Derli y a Merchan Pérez Ella nos habla desde Caracas Y de Caracas nos vamos a Maracaibo, al Estado Zulia Y allí Madeline Palmar nos entrega el reporte correspondiente el día de hoy Hola Madeline, buenos días Hola Carlos, muy buenos días Maestros dependientes del Ejecutivo Nacional rechazaron por completo el llamado de reincorporación A las actividades presenciales en las diversas escuelas del Estado Zulia El Sindicato Único del Magisterio Zuliano junto a la Federación Venezolana de Maestros de aquí de la entidad Aseguran que el día de mañana los maestros no acudirán a las aulas de clase Primero, porque no hay salones a donde acudir debido a que durante lo que han sido los años de pandemia Lo poco que quedaban de estas instituciones educativas fueron arrasadas por la delincuencia Al mismo tiempo ellos aseguran que ni siquiera el 40% del gremio de la educación se encuentra vacunado Hablando solamente de los docentes Lo mismo sucede con la población estudiantil Puesto que aquí en la entidad Zuliana no se ha comenzado con la vacunación a los adolescentes Es por esto que ellos han indicado que mientras no existan las condiciones sanitarias Y más aún, no se hable de las condiciones salariales No habrá un regreso a clases Carlos Gracias, gracias a Madeline Palmar El tema del regreso a clases se va a convertir en una noticia recurrente en los próximos días Porque el régimen pretende meter a unos estudiantes, a unos profesores, a unos maestros, a unos trabajadores En unas aulas de clases sin haber vacunado a la población Y sin ni siquiera prestar los mínimos servicios públicos Que le permitan condiciones adecuadas para poder reunir Allá no es que meten 20 muchachitos en un aula No, 40, 42 muchachitos en un salón de clases o jóvenes Cuando se trata de la educación secundaria Así que eso va a seguir dando noticia en los próximos días Ahora nos vamos al Estado Táchira con nuestra corresponsal Fabiola Niño Hola Fabi, buenos días, adelante Hola Carlos, buenos días para ti La comisión de garantes que llevó a cabo las primarias convocadas por la Alianza Democrática el pasado domingo Entregó las credenciales a nueve candidatos que resultaron escogidos en estos comicios primarios De estos nueve escogidos, siete son de Acción Democrática y dos de Voluntad Popular Van a realizar otras primarias el próximo domingo Esto para dos municipios que quedaron por fuera El municipio Capital San Cristóbal y otro de los municipios metropolitanos como lo es Andrés Bello Recordemos que la gobernadora no pudo participar en estas primarias del pasado domingo Porque no se inscribió otro candidato en esta elección primaria Se espera que el Frente Democrático realice algunas escogencias y extraoficialmente se maneja que podrían conversar para tener el mismo candidato en algunos municipios No así en la gobernación del estado Táchira que da a entender que la gobernadora va a ser la candidata por Alianza Democrática Y el exalcalde del municipio Michelena, Fernando Andrade, será el abanderado por el Frente Amplio Van a haber entonces 12 candidatos por la oposición aquí en la entidad Y antes de terminar, Carlos, quisiera comentarte porque está rodando en redes y hay algunos comentarios El paso que realizó la ex senadora colombiana Piedad Córdoba por el puente internacional Simón Bolívar Estaba en Venezuela, se desconoce que estaba haciendo en Venezuela porque no había información de que estaba en territorio nacional Y cruzó a Colombia Hay esta fotografía que les estamos mostrando que Piedad Córdoba atraviesa el puente Simón Bolívar en silla de ruedas Desconocemos por qué lo hizo de esta manera Y hizo este paso, utilizó el paso humanitario por el puente internacional Simón Bolívar Se desconoce qué información dio también en migración Porque nos dicen los colegas periodistas que tuvo un rato allí en Migración Colombia Para poder ingresar al país neobranadino Esta es la información que tenemos a esta hora, Carlos Con ella regresamos contigo a los estudios en Miami Gracias Fabiola, muy bien por este último mensaje que nos envía Ciertamente, Piedad Córdoba, no sé si tenemos oportunidad Armando De regresar justo hasta, y congelamos con la foto Ya Migración Colombia le está abriendo un procedimiento administrativo Y tiene que pagar creo que son 26 o 16 salarios mínimos de multa Porque siendo colombiana, ingresa por el paso fronterizo desde Venezuela Sin pasar por Migración Colombia para el sello de su pasaporte de ingreso Aunque ella sea colombiana, tenía que haber certificado o documentado su salida Y documentado su entrada ¿Qué hacía Piedad Córdoba en el estado Táchira? Seguro que Freddy Bernat tiene de explicación, pero no daba da Ahí tienen ustedes la fotografía muy bien Por nuestra corresponsal en el estado fronterizo de Táchira Ahí tienen ustedes a Piedad Córdoba con su característico turbante Lo que no vemos es la tarjeta de crédito Por cierto, Alex Saab tiene mucho que decir sobre esa señora ¿Qué hacía en Venezuela? ¿Por qué entra a su propio país en silla de ruedas y atravesando un paso fronterizo Y no documenta su entrada? Vamos a buscarle para que lo vean allí en una de las páginas Uno de los portales, la información sobre el procedimiento Que se le abrió en Colombia por esta manera irregular de entrar a su propio país Hacemos una breve pausa, al regreso continuamos nuestro recorrido por Venezuela Ya venimos